Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de tu canal, mi experiencia en compras mi nombre es René Domínguez Escalona y en esta ocasión te traigo un video más que de una compra, es del proceso de la garantía de un producto con fallo de fábrica en este caso yo compré esta computadora Asus Asus Transformer Book Flip, es esta la compré en Walmart en 6 mil pesos, 5 mil 999 el 7 de diciembre de 2015, aquí está el ticket, copia del ticket porque ya no tengo el ticket original y bueno, yo la usé, nada más, recuerden que en Walmart nada más tiene 7 días de garantía en tienda y ya después es con el proveedor, directo con el proveedor y bueno, más que la experiencia en la compra es el producto en sí, la garantía del producto la marca es Asus y bueno, yo lo que decidí es que esta computadora falló inmediatamente en las vacaciones por ahí de año nuevo y entonces el día, digamos el día 1 de enero lo dejé pasar y el día 2 de enero del 2016 repito, yo la compré el 7 de diciembre de 2015 y el 2 de enero ya estaba yo haciendo el proceso de garantía debido a que la computadora le fallaba el disco duro, empezaba a sonar el disco duro así como disco rayado y entonces lo que hice es llamar al centro de servicio de Asus y bueno, me pidieron unas fotos del equipo fotos del ticket cuál era el problema que tenía y bueno, ellos que me generaron una orden de reparación esa orden de reparación incluía que yo me iban a pasar por el producto lo tenía que sellar meter la computadora a su cargador anexarle copia del ticket de compra la descripción de por qué estaba descompuesto o cuál era la falla y ellos al generarme la orden de reparación me enviaron una guía de DHL para poderle enviar yo la caja con la computadora al centro de reparación que está en Clanepancla entonces una vez que ya yo envió me sorprendió que al siguiente día 3 de Enero del 2016 inmediatamente pasó DHL por la caja con la guía, yo le tenía que pagar la guía aquí ya pasaron, se la llevaron y ya nada más unos días después yo ya hablé al centro de servicio de Asus y ya me confirmaron que ellos ya la tenían en su poder y que están en proceso de revisión yo hablaba cada semana para saber cómo estaba el estatus de la reparación y bueno ya alrededor de les digo nuevamente se la llevaron el 3 de Enero y el día 28 de Enero ya regresó a mi poder 28 a finales de mes de Enero y ya ellos me la enviaron por DHL y me dieron junto con esta hoja de servicio que indica que se reemplazó el disco duro y se volvió a instalar el sistema operativo y se le hicieron algunos test y bueno ya aquí me dan algunas recomendaciones me dice el nombre del técnico que lo hizo el modelo de la computadora la fecha en la que le hizo y ya y bueno aquí lo importante es que a mí me impresionó la garantía de Asus es decir pasan, mandan al en este caso mandan a DHL para que pase por tu producto por el producto en la computadora la llevan al centro de servicio la reparan y ellos mismos se la envían o sea digamos no me tuve que mover de mi casa y en este caso repararon el disco duro lo cambiaron debido a que tenía esa falla y bueno yo estoy me impresionó de veras la garantía de Asus y la recomiendo y bueno este es otro video más de mi canal mi experiencia en compras espero que les haya gustado comenten dejen su like y compartan